Cambiar era el principio de todo. La constancia, las ganas de hacer y de luchar por algo distinto nos impulsaba hacia el se puede. Ya hace dos años que comenzamos este camino. Por donde miro veo alegría. Veo dueños. Veo niños jugando. Maestros enseñando. Y un Jujuy que se renueva. Con jóvenes estudiando y trabajando. Buscando concretar sus sueños. Veo jujeños viviendo y disfrutando en paz. Veo obras en toda la provincia. Siento la energía. La energía de ser únicos. De ser grandes. Veo un Jujuy que pudo y que puede aún más. Jujuy. Desde las raíces hasta el alma. Vamos por más. Gobierno de Jujuy. Unión. Paz y trabajo.